¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vieron que cuando las criaturas van creciendo están tiernas, las niñas, los niños, cuando hablan en sus palabras, ellos tratan de ser como los adultos? ¿Por qué? Porque tienen el ejemplo de los adultos, están rodeados de adultos. ¿Verdad? Entonces ellos quieren hablar así como grandes, quieren sentirse grandes y lo manifiestan por medio de la forma en la cual se quieren expresar. Y son simpáticos porque generalmente parecen centroamericanos. A mi hija, por ejemplo, le costaba muchísimo la ere, ¿verdad? Y yo le decía a propósito, porque era tan tierno, decía ratón, latón, decía ella, ropero, lopero, lopelo, decía algo así. Y me era tan tierna. Pero cuando ella argumentaba así, era igual aunque sea simpático, ella tenía su inteligencia. Ella tenía la forma en la cual estaba comunicando su corazón hacia mí. Y después va creciendo, ¿verdad? El niño, porque a un niño le puede decir, no sé, el dólar está subiendo, mi dinero no alcanza, la inflación, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Lo que podemos argumentarle. Pero él va a decir, tengo hambre. Tengo hambre. No, yo tengo hambre. No alcanza. Tengo hambre. Y llora, ¿verdad? Y te desesperas y querés llorar o querés sacar de cualquier lugar. ¿Por qué te comunica lo que estás sintiendo? Hambre. Mateo capítulo 5 habla en un contexto de un apetito. Bienaventurados los que tienen, hambre y sed de justicia. Nuestra justicia es Jesús. Una persona me dijo, oran un poco por esta situación mía. Una situación X. Porque Dios te escucha más a vos, le aplico. No tiene fundamento bíblico. Si es que es un creyente. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción entre personas. Que Él ama a sus hijos por igual quiere decir eso. Y que todos tenemos acceso. Por eso que dice el apóstol Pedro en su carta, dice que hizo de nosotros un real sacerdocio, una nación santa. Es un linaje, gente nacida de nueva por la fe en Jesús, que tiene una función sacerdotal. O sea, tiene acceso a Dios, al lugar santísimo. Sus vidas, estando en esa comunión con Dios, cumple un rol de sacerdocio. Que la gente pueda ver, che, ese hombre antes era violento y ahora tiene una conducta, tiene un dominio propio. Ese hombre, yo sé cómo se manejaba antes. Estaba atrapado en el vicio del alcohol. Ahora se le ve solamente sobrio. Esa mujer, yo sé que le gustaban las conversaciones de Sorenán, lo chismosa que era esa mujer. Ahora le he visto así en un entorno y le quisieron participar algo que había acontecido. Ella dijo, mira, si no me va a hacer bien lo que vas a decir, si no va a ser algo que va a producir un beneficio para los que vamos a oír, te pido que te calles. No pude creer que era la misma. Real sacerdocio. Nación santa. Un pueblo adquirido con Dios. Que va en un proceso de madurez. Que muchas veces hablamos sin eres, ¿verdad? Parece hasta torpe como la forma que nos comunicamos. Pero Dios no te va a reprobar. Él no te va a desechar porque en tu corazón estás teniendo una oración infantil. Así como un papá no desecha a su hijo y a su hija cuando le están diciendo que tiene hambre. Aunque parezca insolente o malcriada en la forma que lo hace. Dios sabe en cada etapa que nosotros nos encontramos. Pero lo único que quiero que entiendan a través de esta prédica y apelo al Señor es que más allá de la etapa en la cual te encontrás, más allá de la forma en la cual te estás comunicando con Dios, aunque tus oraciones no sean muy sujetas a la palabra, más allá de todo el momento que cada uno de nosotros vamos a ir pasando en nuestras vidas, lo único que nos puede faltar en tu vida es oración. Eso es lo que tenés que entender. Si eso vos llevas a tu casa hoy, creo que ya valió la pena y vas a forjar tu vida en un proceso. Porque nosotros tenemos oraciones desesperadas. ¿Cuáles son esas oraciones desesperadas? Las oraciones desesperadas son solamente cuando miramos al cielo o clamamos con genuino clamor desde nuestro corazón cuando las papas queman, cuando las situaciones ya se salieron de nuestras manos. Y de alguna manera Dios se sirve de eso, hermanos. Dios se sirve de eso. Por eso dice la carta a los corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 10, en el versículo 7, dice específicamente hay una tristeza que viene del mundo pero hay otra que viene de Dios. La que viene del mundo produce muerte. Pero Dios, cuando esos eventos duros que nos generan un dolor, hace que nos acerquemos a Cristo. No como Judas, que reconoció su error, que tiró y devolvió las monedas, pero no se fue a Cristo y le generó muerte. Sino como Pedro, que a pesar de que blasfemó el nombre de su Señor y se fue el mismo autodescalificado a tirar otra vez la liñada ahí en el río porque era lo que sabía hacer, él era pescador. Su corazón estaba predispuesto al Señor porque cuando Jesús viene una vez más a su encuentro, decirle que está a tu lado, Jesús nunca, decirle, nunca abandona a los suyos. Él oye nuestras oraciones. Y Él nos visita con esa tristeza porque dice que Pedro lloró amargamente. Y en ese momento tiene que sucederse una respuesta en tu corazón, como se sucedió en el corazón de Pedro y salió por sus labios. Jesús le preguntaba, ¿me amas? Yo te pregunto ahora en el nombre del Señor. ¿Le amas a Jesús? ¿Porás? Porque cuando uno ama a alguien se comunica con ese ser a quien dice amar. Cuando uno se enamora de alguien, ¿verdad? Tira cartas, antes me acuerdo en la escuelita eran las cartitas, lo máximo eso. ¿Verdad? No sé, es más una sonrisa de lo que ya pasamos esa línea. Nuestros jóvenes no pueden entender, ustedes no tenían celular. No es que no teníamos celular, no teníamos tele, no teníamos. Tele no teníamos. Cuando apareció la blanca y negro fue más o menos, no sé, una locura. Era como tener un cine. Después sí que en colores ya parecía un portal a otra dimensión, ¿verdad? Oye, qué 4D te escupe y eso hay en el cine las cosas, o les fragancia, ¿verdad? Pero más allá de eso, el alma, el corazón de la gente siempre tuvo la necesidad de comunicar. De tirar un mensaje y de recibir un retorno. Eso sucede en la oración. Te aseguro que si no tenés tiempos de oraciones, no vas a crecer en tu vida de fe. Sabemos que la fe viene por el oír, ¿verdad? Dice la carta a los romanos. ¿Y el oír de qué cosa? ¿De casos cerrados, de la novela, de la serie? La palabra de Dios. ¿Vos sabés que no tengo fe, me estoy apagando? Vos tenés que decirle, según lo que acabamos de decir, para cimentar la vida de la persona en una genuina fe, vos tenés que decirle, si estás sin fe, leen a tu Biblia. Lee tu Biblia. ¿Y querés pasar a otro nivel de fe? Obedece. Esas porciones ahí bíblicas cuando viene y vos leíste y dice, el verdadero hombre es el marido que respeta a su única mujer. Obedece y vas a entender la delicia que hay. Y cuando vos estás en un proceso, porque los hombres que han tenido una vida desordenada, en cualquier ámbito, pero enfocándonos un poquitito en ese anzuelo que todo el mundo muerde desde siempre, que es la tentación de índole sexual, todos muerden eso, están siendo atrapados de su más temprana edad, con las series, con los dibujitos, ahora nada tiene, ya no hay misericordia, terminó la misericordia, continúa el pensamiento de la gente del mal. Y la gente que muerde en ese anzuelo, digo, es arrastrado hacia el mal, porque estamos cargados de hormonas que son una bendición de Dios, porque son una forma en la cual íbamos a comunicar una relación, pero esa comunicación se sale de los lineamientos, de la bondad de Dios, se convierte en pecado y la gente está atrapada en su lascivia, activa todo tipo de conscupiscencia, ya no saben más si es hombre, si es mujer, soy un hombre, o sea, una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, todo un disparate, hermano, la sodofilia, la pedofilia, la homosexualidad, una cosa de locura, que en otro tiempo, literalmente, la psicología estaba entre sus estudios, estaba como una patología, como un desorden psicológico, se trataba de esa manera, ahora ya es una orientación, o sea, una decisión, porque el hombre no se volvió en su corazón hacia Dios, no tiene una comunicación con Dios, está oponiéndose a la verdad, es decir, a la palabra cuando viene a su corazón, y cuando viene a su corazón nos dice el Señor, en verdad, qué cansado me tiene esta fornicación, qué cansado me tiene esta vida de pecado, quiero, quiero una oportunidad, y el Espíritu Santo viene verdaderamente capacitándote, ¿y cómo vas a saber que estás capacitado en el Espíritu de la verdad? Tiene que venir una mujer, un hombre que te seduzca. No hay nada nuevo de bajo el sol. ¿Cómo vas a saber, cómo vas a saber que puedes jugar en un equipo si el director técnico no te dice, chotampo la pelota? ¿Por qué queremos ser, entonces, absurdos en relación a la exposición o a la manifestación de nuestra fe, y queremos como que Dios nos esconda sin una cajita? ¡No existe! Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí que saques el mundo de sus corazones, que los guardes del mal, y que seamos expuestos a la tentación para que podamos verdaderamente, no solamente constatar que la palabra de Dios es en verdad en relación a que convence de pecado y de justicia, sino que también de juicio. Emitimos un juicio. Verdaderamente no es buena la vida de inmoralidad. Y cuando nosotros comenzamos a practicar una vida de fidelidad, comenzamos a vencer todo ese obstáculo o esas cadenas que dice Dios, que se caen, que se pudren de nuestras vidas. Comenzamos a experimentar. Nuestro cuerpo comienza a tener una nueva experiencia en el uso del bien. Las hormonas que están diseñadas para que experimentemos placer comienzan a orientarse hacia lo correcto y da gusto. Pero no solamente es algo que da un placer físico, porque no nos podemos nosotros someter a las sensaciones físicas ni a las sensaciones emocionales, sino que es una convicción, es una actitud que se sucede desde nuestro espíritu, aprobándonos Dios, aprobándonos también nuestra conciencia y aprobándonos también el uso de esta herramienta. Hermanos, vuelvo a decir, el uso de esta herramienta, de este vehículo que tiene fecha de caducidad, no vas a estar para siempre en él, está caído, pero el uso correcto de él evidencia de que tenés una comunión con el Señor. Si no tenés tiempo de oración, no vayas a pretender que vas a estar de pie. No vayas a pretender que vas a estar de pie. Y no es mi antojo, no es una orden religiosa. Jesús oraba cada nueva mañana. Veinticinco veces vamos a ver que en la Biblia, en el Evangelio dice, Jesús fue a orar, Jesús oró. Decía que cada nuevo día, cada nueva mañana, lo primero que hacía era orar. Cuando iba a dar un paso para que Dios se manifieste en favor de los que les rodeaban a través de su vida, siendo él el hijo de Dios, siendo él la ofrenda y el sacerdote, él oraba. Y como nosotros, que estamos en esta condición caída, la cual él no tenía, al igual que Adán, porque Adán cuando fue formado, él no tenía, y lo digo porque es muy importante para el hilo de la prédica, no tenía condición con tendencia pecaminosa. Pero Adán era hombre, simplemente no era Dios. Y cuando vino la tentación, sucumbió. Jesús no tenía tendencia pecaminosa, él no tenía el pecado heredado de Adán. Por eso no participó José. No, es que Dios queríamos hacer algo espectacular para que venga mi hijo al mundo. No tenía que participar la semilla del varón. Era Dios hecho hombre a través del Espíritu Santo en el vientre de una mujer que se llamaba María. y tentado en todo, mas no sucumbió con el pecado o al pecado. Y manifestó la gracia de Dios, el regalo inmerecido, ¿cómo? Con su conducta. Hoy te pido que mires la conducta de tu Salvador. No una mera religión. Vuelvo a decir, no, es que vas a orar tres veces o siete veces al día. No, no, no. Porque vamos a ver en pasajes que dicen eso. Estoy diciendo una vida de consagración. La Biblia dice orad en todo tiempo. Tu vida es una oración. Tu vida es una comunión. Es como una persona enamorada que en un momento dado no es que está todo así, todo enfermo, todo, y tengo que controlar. Le voy a poner GPS para ver que me responda. Bueno, poneme un poco la cámara. Quiero ver dónde está. Señalízame. No, no es eso. Le decís te amo. ¿Por qué? Porque hay una común unión. Hay un lazo emocional. Hay una comunicación. Hay algo real. No pretendas tener algo real con Dios sin tener tiempos de oración. ¿A dónde van nuestras oraciones? La palabra dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, que están en una copa de oro llena de incienso que son las oraciones de los santos. Me encanta, me encanta la palabra, obviamente, Vera, pero me refiero a las introducciones. Voy a irme un poco porque saqué una fotito acá. No lo abrí. Déjenme un poquitito, un segundo. Donde el apóstol Pablo le saluda a los cristianos. Lo hace en la carta a los corintios, lo hace en la carta a los colosenses, en la carta a los efesios. Lo hace, lo digo, primera carta a los corintios, capítulo 1, capítulo versículo 2, dice, y a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. La segunda carta, capítulo 1, versículo 1, dice otra vez, Pablo, apóstol de Cristo, de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, ellos escriben, ¿verdad? A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos. ¿Saben qué? Porque hago una observación de estos pasajes cuando Pablo comienza a escribir. Le habla a los santos. Pero si ustedes ven todo el contexto de la carta, es una carta de exhortación, la 1, que hay en un momento dado, la primera carta, hay un momento dado donde hay una persona que literalmente es expulsada de la iglesia por su vida inmoral. Ustedes van a poder entender, hermanos, la vida de consagración de una persona en cómo lleva su moralidad. Todos los falsos maestros, todas las personas que quieren profesar a Cristo, pero no son de Él, se manifiesta su perdición por su inmoralidad. No estoy diciendo gente que no pueda caer. David cayó, el hombre conforme al corazón de Dios. No estoy haciendo una apología o una defensa a caer. No estoy diciendo eso. Ojalá que nunca vengan los tropiezos, pero se suceden. Sansón, el hombre más fuerte, cayó. Ustedes conocen Dalila, le quieren culpar a Dalila, pero era Sansón el que se metió ahí. Él se fue a buscar una prostituta. Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad? Detrás de sus mujeres comenzó a edificar templos a Dios es falso. No es poca cosa. No es poca cosa. Y la carta a los corintios había un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. El Señor, por medio del apóstol Pablo, este perverso se ha sacado del medio de vosotros. Yo no le digo que con la gente del mundo que es fornicaria, que es mentirosa, que es ladrona, ustedes no se junten, dice Pablo, ¿verdad? Haciendo alusión a esa oración de Jesús en Juan 17 donde dice, Padre, no te pido que lo saques del mundo. Sino más bien, dice el apóstol Pablo, eso está en primera carta a los corintios, capítulo 5, más bien, con aquellos que llamándose hermanos y practican, repito, practican, es un estilo de vida, practican tales cosas con los tales nicoymais. no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa. Estar sea entregado a Satanás. No estamos bajo la ley, no lo vamos a sacar fuera del salón o del templo para apedrearlo. En la antigüedad se hacía. Pero el principio espiritual sigue vigente porque Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Porque Él como cordero, según la ley, fue sacrificado, el inocente por los culpables. Pero si en verdad hemos creído que nuestra inocencia está en Cristo ganada, ¿cómo vamos a vivir otra vez en esclavitud? Entonces cuando una persona, un cristiano, es tentado, ¿a dónde tiene que correr? Papá, tengo hambre, tengo hambre, papá, por favor, socórreme, llora. Pero llora delante de Él. Y que Él te sustente, que Él te sostenga, y que te confirmes. Que verdaderamente eso de Él, no un evangélico, no un más que vencedoriano. Y le saluda a los de Colosa, le dice a los santos, a los fieles hermanos, le dice a los de Efesios, Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso. Y así podemos ver que siempre a los filipenses también, dice a todos los santos que están allí, siempre le saludó, pero siempre había contextos que se tenían que corregir. Porque la santidad del creyente es por lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es nuestro lugar de adopción. Cuando hemos mirado por fe ahí, como cuando vino el juicio de Dios sobre Israel, su incredulidad, su desobediencia, y habían serpientes que lo mordían y morían, Dios le ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce en un asta. Por eso Jesús dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea colgado en un madero. Porque maldito aquel que es colgado en un madero. Y Él se hizo maldición a causa de nuestra maldición. Las serpientes nos mordieron, nuestra desobediencia nos causa muerte, muerte en el vientre de nuestras madres, de nuestras mujeres, muerte en las calles, la gente está atrapada en los vicios, en las drogas, hay muerte en la mente, la gente pierde la capacidad de pensar el bien. Aún cuando hace el bien, lo hace en egoísmo, lo hace para beneficio propio, todos hemos sido mordidos. Pero cuando miramos a aquel que fue levantado, esa mordedura pierde poder. esa mordedura ya no tiene autoridad para siempre. Puedan haber tropiezos, vuelvo a decir, ojalá nunca se den, yo por lo menos preferiría morir antes de tropezarle a mis hijas, es decir, todo este discurso, todo espectacular y tener una vida absoluta. Legalmente, hermano, conviene que yo me muera y estar allá, cualquiera del tema. ¿Qué es lo que un orgamos más, un coito más? ¿Por qué tenemos que perder toda esta riqueza por un segundo, por un instante de placer egoísta? Vacío, sin compromiso, por eso digo vacío, vano, porque el compromiso es la forma como la cual o en la cual vas a poder identificar a un verdadero hombre o a una verdadera mujer. Su sí es sí, su no es no. Somos santos por Cristo, externamente santo. Por eso Juan dice en su carta, la semilla de Dios, el Espíritu Santo es la palabra, es una nueva naturaleza, permanece en él y no puede pecar desde su espíritu. Capítulo 3 de la primera carta de Juan, pero en el capítulo 2 cuando arranca dice, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis. No se refiere a una vida de práctica de pecado, se refiere pueden darse los tropiezos, pueden darse los tropiezos, pero otra cosa es deleitarnos, otra cosa es estar maquinando para tratar de conseguir un tropiezo. No, hermanos, no, no. Necesitamos tener una vida de oración, orad en todo tiempo. Nuestras oraciones están delante de Dios. Van a haber oraciones que realmente ya no va a haber vergüenza, pero lo trato de graficar de esta manera, vamos a estar así en el cielo y bueno, ahora destapen este vaso o esta copa de oro donde está la parte del incienso o la oración de Vicente Mesa y comienzan ahí oraciones egoístas, oraciones que quiero esto, que dame, que bendecime, que compranme, que... Pero nuestras oraciones están en el cielo. Es lo que dice esa porción de Apocalipsis 5.8. La oración está presente desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Al principio el ser humano fluía naturalmente hacia la voluntad de Dios, o sea, él tenía una comunión perfecta, hablo en el Génesis, ¿verdad? Así de perfecta o de descriptible como cuando yo pienso y digo a mi brazo derecho levántate, así fluía, de esa manera fluía la comunión del hombre con su creador, siendo él cabeza sobre su creación. Pero después que el hombre cae en pecado, se registra en la Biblia que el ser humano se dirigió o ya se dirigió a Dios de esta manera con temor y escondiéndose. Estoy hablando de una porción que está en Génesis capítulo 3. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Y saben cuál es la particularidad? Que esta justificación en el momento cuando nosotros nos escondemos, cuando no tenemos una vida de comunión con Dios, que nos escondemos o ese esconderse voy a utilizar, justificamos detrás de cosas buenas. No me puedo ir a la iglesia porque demasiado trabajo, tengo mucho estudio, porque Adán se escondió detrás de un árbol que Dios plantó para bendecirlo. El trabajo, el estudio son cuestiones que forman parte de un crecimiento, de una bendición personal como seres humanos y no podemos ser gente ignorante, a Dios no le agrada el alma, la mente sin ciencia. Pero utilizar eso como una excusa para acercarnos a Dios habla de esto, no hay comunión y cuando no hay comunión hay una vida ¡almas adúlteras! ¿Hasta cuándo estaréis divagando en vuestro corazón entre un reino y el otro? Cuando hay así en nuestro corazón esa comunión es porque hay pecado en el cual nos estamos deleitando y tenemos que sujetar nuestra forma de entender la vida a la palabra de Dios. Es como esa persona que no ve bien y se tropieza todo el tiempo, gran siete, pero así de ridículo como enojarse con una persona ciega ¿verdad? que se tropieza porque no ve. Así de ridículo es enojarse con una persona que de repente no tiene vida de comunión, que no tiene palabra de Dios. Hermanos, voy a utilizar el término que utiliza la Biblia. Es un cerdo. La Biblia dice que la gente puede entrar en un esquema religioso pero es un cerdo si no nace de nuevo, si verdaderamente no mira a aquel que fue levantado en el madero es un cerdo y está acá y puede aprender términos y decir aleluya y decir gloria a Dios y todo eso pero en su corazón no lo siente. Entonces es como un puerco lavado que una vez salido de ese esquema vuelva al fango porque la naturaleza del cerdo es el fango. A un cerdo le puedes tener así perfumado. Vieron que la gente adopta cualquier cosa, le tienen perfumado con moño y eso, pero se le escapa de su sala y hace un chiquero de su jardín. Destruyó todo su flore, todo desastre, mete su nariz, desastre hace ahí porque es su naturaleza. Pero los hijos de Dios tienen una naturaleza, hablan con el Padre. Aunque digan latón, aunque digan lopero, hablan, hablan, van a crecer porque la comunión, la conversación ya comenzó. Hay vida. Tiene que notarse. No podemos estar atrapados nosotros en el temor del pecado que es una desconfianza. Vieron ahí en Génesis 3 dice y vos me diste esa mujer, es un corazón que está en desconfianza hacia Dios, hacia su palabra. Es una persona que tiene una vida hipócrita porque dice vos me diste esa mujer, no se hace responsable, yo me escondí. No sacas su corazón a la luz. Si vos no sacas tu corazón a la luz, si vos no confesas de dónde Dios te rescató, si vos no decís de dónde Él te liberó, necesitas oración. Necesitas tener verdadera comunión con Él para que venga un genuino convencimiento del pecado, de lo pecaminoso que es el pecado. Entender verdaderamente hacia dónde te estabas conduciendo, condenación eterna, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, separado de Dios para siempre. Parece un discurso, pero si en el espíritu lo entendés, decís, era un fornicario. Yo mentía, no lo hacían antes, ¿por qué tiene que cambiar el espíritu que tocaba a los primeros cristianos? Es el mismo espíritu que sigue tocando a los cristianos de hoy en día. Por eso sigue habiendo qué cosas, testimonios de vida, la gente que dice cosas que verdaderamente, ¿ustedes piensan que a mí me da gusto decir de dónde yo fui sacado? Yo siempre cuento así esta anécdota, y lo cuento una vez más porque hay gente nueva, ¿verdad? No íbamos a mudar, la iglesia se iba a mudar ahí sobre la avenida Brasilia, era un nuevo salón, estábamos creciendo como congregación, digo, en el número de los participantes de las reuniones, no íbamos a mudar ahí y iba a haber un teatro y el teatro iba a ser sobre mi testimonio y siempre si había campaña de oración yo contaba mi testimonio, yo hice esto, lo otro, ¿verdad? Iba a haber un tiempo de cualquier tipo de actividad hasta, vuelvo a decir, ahí que se iba a habilitar un nuevo templo, un teatro sobre mi testimonio y legalmente, hermano, un tipo que estuvo preso por homicidio, drogadicto, inmoral, infiel, ladrón, violento, traigo mi currículo, no que diga cristiano evangélico de la iglesia evangélica más que vencedores, el pastor, que me pastorea el pastor Emilio Agüero, no, 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 tu currículo, quiero ver tu antecedente, policial, y me arrepentí, te vamos a llamar, entonces mi esposa decía esta frase, cuando se iba a hacer un teatro, un testimonio, cuando se iba a un programa de televisión, si quieren ver las drogas, mi cómplice, sálvese quien quiera, ahí pueden ver de donde el Señor me sacó, está ahí en internet, no hay algo que, oh, que bien hiciste joven, que bien invertiste tu juventud, enlutaste el corazón de una mujer, siento vergüenza, pero es algo que no puedo callar, aunque Luzma me decía, porque no, era fácil hermano conseguir trabajo, vuelvo a decir, no, hay pico otro delincuente en la iglesia, preguntó mi esposa, vos piso el único delincuente acá, no hay pico otro pecador que pueda subirse también en la tarima y decir, y que cuente de donde se le sacó, hoy me llaman pastor, pastor, una persona dijeron, ¿cómo pico vos le vas a poner con los niños? Le dijeron al pastor Emilio, el pastor estuvo en Tacumbú, pastor, le decía, ¿realmente vos te ponías a retocar de otra vez así, como se suele decir en el mundo? Hay que retocar, la verdad, cierto, pero el pastor le dijo, tenés que conocerle, yo soy su pastor, yo no le voy a poner a peligro, no soy perfecto, pero mire la cruz y mi vida se transformó para siempre, es más fuerte que yo, usted piensa que yo no soy tentado, están locos, todos somos tentados y más lo que quieren es estar firmes y más los valientes, lo digo para la gloria del Señor, que se animan a predicar, el Señor es el que nos sostiene, lo hace para su gloria y decirle al que está a tu lado, lo hace decirle por medio de nuestro tiempo, decirle por favor, de nuestro tiempo de oración, Dios te va a buscar, Adán, Adán, Dios nos busca siempre gente, entonces, si entendemos que Adán cuando cayó y en él representada toda la humanidad, se sucede en su corazón un temor, una desconfianza y también una hipocresía, verdad, para tratar de esconderse de todo lo que es retomar una comunión con Dios, ¿qué tiene que haber? Dos claves que tienen que haber ineludiblemente en la vida de una persona que quiere retomar una vida genuina de oración, una vida espiritual de oración, la primera, habíamos hablado al iniciar el servicio, confianza, Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca, me voy a ese pasaje, lo voy a leer completo, dice la palabra de Dios en Hebreos 11.6, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que se va a poner en un tiempo de oración, crea verdaderamente que Dios está ahí y que Dios es galardonador de los que le buscan, decí conmigo galardonador, vas a entender después por qué te pedí que repitas eso, también, no solamente tiene que haber confianza, tiene que haber transparencia, nadie se puede presentar en oración, por eso la gente no ora, porque no quiere cambiar, porque nadie se puede presentar en oración y decir, mintió, sabe que mintió en su trabajo, sabe que mintió en su contabilidad, sabe que mintió, sabe que mintió, sabe que está mal, y va a decir ahí en su tiempo de oración cuando se va a acostar, ahora vengo a poner a hacer cuentas, a resposar en paz mi almohada, Señor, viste, hoy no mentí, no se puede, no se puede, o nos callamos y endurecemos nuestro corazón y nos tratamos de engañar haciendo como de cuenta que Dios no está ahí buscándonos, o confesamos, no hay otra forma, gente, cómo pretendes escapar de este mundo caído, de tu condición caída, no hay otra forma, tiene que haber transparencia, la transparencia tiene una suma, sería tipo como de humildad para reconocer y sinceridad para declarar, porque mucha gente reconoce así, verdad, pero no tiene esa fuerza de voluntad, de confianza hacia Dios, porque no madura, porque yo no sé cómo explicarlo, falta como que venga esa expresión como dice la Biblia misma, inefable de ese perdón divino, para poder decir sinceramente yo fui, recuerdo cuando yo estaba privado de mi libertad, yo ya estaba limpio de las drogas, hermanos, ahí no es que vos fingís o algo que vas a ser bueno, si hay un lugar donde no te conviene fingir o algo que vas a ser una buena persona, es en una cárcel, pero mi Dios estaba vivo y me sostenía y me hacía vivir cosas que son difíciles de explicar, hay cosas que solamente en la reunión de hombres suelo hablar, primero porque quiero respetar el decoro, no quiero generar morbo ni muchas cosas, pero tantas situaciones se dieron en mi entorno, pero lo que sí en un momento dado le dije, señor, ya va a cumplir tres años mi hija, yo hablaba con el señor, porque un bebé que nace habla, crece y comunica, quiero salir, necesito, yo veía que la gente entraba y salía, entraba y salía, parecía que era su sala, nuestro sistema judicial es otra historia, no me competa en mí acá hablar, aparte no tengo pruebas, pero le dije al señor, ¿por qué? ¿por qué no salgo? me quiero casar y este sacerdote pecador, no, nada que ver, me fui a hablar porque cuando eso yo era católico y quería que me case, me fui a hablar, me fui a pedirle por favor, ya tenía mi hija, ¿verdad? con la que actualmente es mi esposa a luz marina pero no estábamos casados obviamente y le pedí para que nos case, no nos quiso casar, después yo entendí más adelante los planes que tenía el señor, yo trataba de vivir correctamente conforme a lo que la biblia inspiraba en mi corazón, me daba un nuevo deseo, nuevos deseos, literalmente, repito, nuevos deseos, luz marina, mi esposa venía, ya teníamos una hija, mi vida con ella giraba solamente en torno a lo que era el contacto físico, yo no sabía decir, te amo, luego para mí era como vestirme de travesti hermano, decirte amo, en serio, no, 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 no quiero sonar ofensivo, era como ser débil, como la estás diciendo, yo tenía así patrones de vida que más o menos si vos le demuestras mucho tus emociones a alguien, más o menos te va a dominar y cómo vas a ser un dominado, te quiero, si vas a comenzar, así me conociste, si vas a comenzar con esa cosa de te quiero, buscándome a otro, hermano, una cosa horrenda, 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 y después viene esa mujer que la única forma que ella entendía que tenía algo conmigo con mucho respeto lo digo, es mi compañera de vida, mi compañera de ministerio, estábamos en el mundo alejado de Dios, ella venía y quería ver, nosotros somos todavía algo y cómo vas a ver por medio de un contacto físico y de repente el tipo le decía ya no podemos, pero ¿y por qué terminamos? no, no terminamos, pero ya no podemos, ¿por qué tenés otra? o otro, porque ahí todo tipo era, era medio raro, era que ahí, ¿qué es lo que pasa? A Dios no le agrada, no podía entender, bueno, cuando dice Luz Marina era filistea todavía, perdónenle, para los que leen la Biblia saben el término, pero ella no podía entender qué era lo que estaba pasando y yo le decía al señor me quiero casar, mi hija ya tiene tres años, en verdad no le mentíamos porque la criatura ¿qué es este? ¿por qué no te va a casa? todos van a casa y ella hablaba, ¿verdad? y es mi trabajo, pero legalmente yo trabajaba, pero ¿cómo le decía a una criatura que estás ahí, en la cárcel y la causa? después ella, ¿por qué estuviste en la cárcel? o sea, ¿vos estuviste en la cárcel papá cuando ella comenzó a entender sí y por qué? y esperé que crezca más y cuando yo le dije la causa se le caía su lágrima ella seguramente ya sabía la habrá escuchado así pero ella necesitaba oír de la boca de su papá en cada etapa así que yo miraba que ya padre yo tengo que estar ahí tengo que criarla tengo que trabajar tengo que estudiar no sé hacer nada tengo que hacer algo necesito cumplir mi rol porque el que no provee para su casa para su familia es peor que un incrédulo dice tu palabra quiero salir y ahí ¡pum! alto Dios habla hermanos y habla por medio de su palabra y su palabra viene a nuestros corazones y yo sentí que él me dijo que había una confianza hacia Satanás ¿de qué manera? va a sonar místico pero apelo al Señor a su palabra que la iglesia siempre se movió en comunión con Dios a través del Santo Espíritu en Antioquía dice le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros apartar a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio y todo eso y estaba ahí como si fuese uno más literalmente estaba sentado y decían enviámosle a esto para el ministerio apostólico ¿verdad? o sea Dios siempre habló y yo creo que él sigue hablando y me dijo en ese momento alto ¿querés salir con una mentira? pero una mentira porque y ahí ¡pum! me acordé que así como le estoy mirando a ustedes ahora a la cara yo le dije al juez yo no fui pero yo sí fui entonces acepté la sentencia y salí con libertad condicional a los un mes yo estaba fuera primero fue la libertad en mi corazón comencé a regalar todas mis cosas yo no quería saber nada mi colchón nomás ya tenía ahí ya todo así regalé todo ¿por qué lo hacés eso? yo tenía una heladera porque por antigüedad las cosas así y los otros se te van quedando y bueno comencé a regalar todo eso como puede tardar seis meses yo hablé con Dios no le podés decir a la gente yo hablé con Dios a los un mes yo estaba fuera el psiquiatra me dijo vos estás viniendo de adentro o sea vos vivís hace casi cuatro años ahí adentro o sea vos ahora estás viniendo de adentro sí yo vivo adentro o sea vos viviendo sí yo estoy viviendo con un mes no podía creer no sé qué es lo que dice yo dibujé un árbol con fruta le dibujé a Jesús no sé qué es lo que estaba ahí pero el resultado del test psicológico decía este tipo no puede ser alguien que está viviendo ahí adentro yo hablaba con mi señor yo no entendía donde él me estaba enviando yo no sabía aparte para mí toda la religión evangélica era una secta que la única verdadera religión era el catolicismo y todo lo que ustedes saben pero en síntesis yo te digo algo nuestro padre habla por eso Jesús en la oración modelo y termino con esto transparencia en el corazón dice Mateo recuerdan el sermón de la montaña capítulo 5 versículo 8 dice los limpios de corazón verán a Dios yo no le siento a Dios hermano no hace falta que le sientan no es que yo oigo así es algo de fe no sé cómo te voy a decir no es que querés salir con una mentira no es así acá me vino así en la mente me hizo recordar de las chones yo le miré cara a cara y al juez le dije yo no fui le dije toda una mentira una sarta una cuartada como se dice para inventar ahí eso fue y yo creo que fue Dios y después la experiencia de estar tan pronto afuera quítame de mi corazón que fue Dios podré dibujarme la cuadratura circular como suele decir el pastor Emilio pero es mi experiencia con mi Señor el cual hoy me para en este púlpito y Él me sostiene aquí porque yo no soy mejor que vos ya te habrás dado cuenta si presentamos currículum capaz que vos tenés más derecho de estar aquí que yo no tenés excusa estás orando estás orando o no cuidado de creerte la buena el bueno porque no hay justo ni a uno necesitamos tener un corazón limpio lavado por la palabra para que verdaderamente tengamos una comunión con Él y cuando le preguntaban ahí en capítulo 11 del libro o del Evangelio de Lúcares decía enséñanos a orar el Señor dijo ustedes digan así tienen que orar de esta manera tienen que declarar confianza alabanza deseo de su voluntad sobre sus vidas una dependencia diaria en tu oración vos tenés que declarar una dependencia diaria una transparencia una integridad y un deseo de su poder ¿qué estoy diciendo? Padre nuestro que estás en los cielos confianza Padre ¿verdad? ¿o no? santificado sea tu nombre alabanza la gloria sea para ti venga tu reino deseo de tu voluntad el pan nuestro de cada día una dependencia diaria integral no solamente de lo físico sino de la manera como vas a emitir un juicio y tus decisiones una dependencia diaria ustedes piensan que yo no quería estar con mi esposa bueno no era mi esposa ¿verdad? pero físicamente con la mujer ¿quién iba a decir nada? en Tacumbú la mamá de mi hija la criatura era mi copia para que no nieguen mis clones Gabriela mi hija de 22 años ¿verdad? ¿quién iba a decir nada? pero cuando tenés un tiempo de oración un tiempo genuino de comunión con el Señor verdaderamente tenés una dependencia de todas las decisiones que día a día vas tomando y día a día tus decisiones por eso dice orad en todo tiempo día a día te tenés que ir pareciendo más al Señor transparencia perdona nuestras ofensas porque así nos queremos mover también en favor de los que nos ofenden sosténnos en la tentación líbranos del maligno queremos ver tu poder manifiesta tu poder no puede ser que yo predique en contra de la mentira y esté confiando en la mentira como si fuese que la mentira va a ser mi escudo así la gente vive la gente vive pensando que la mentira va a ser lo que le va a proteger pero es la peor atadura que existe es el inicio de la caída aceptar una mentira para tomar una decisión le pasó a Eva y a Adán en el Edén no hay hermanos quiero leer esa porción ahí del evangelio según San Mateo 11 por favor vayan ahí porque cuando él le da la oración modelo a los discípulos ahí en 11 en el capítulo 11 según San Lucas me posiciono cuando él les da la oración modelo diciendo líbranos del mal le dice apelando al corazón de sus discípulos le dice quien de vosotros si tiene un amigo va a él a la medianoche saben que dice el proverbio si vos le saludas de noche a alguien ese saludo se cuenta como una maldición pero acá hay una necesidad genuina dice vos te vas a la medianoche sabiendo que no pude irte a medianoche ni para saludarle menos para pedir una ayuda y le decía amigo préstame tres panes porque tengo un amigo que ha venido de viaje vieron cuando cuando el profeta Natán le dice al rey David tuvo un visitante el hombre rico y en vez de matar uno de sus ganados o sea juntatena con una de tu esposa o tu concubina se fue a Bebsabé a ese que tenía una ovejita señor estoy en esta situación me arde la carne señor te pido perdón por mirar pornografía te pido perdón por mirar desordenadamente tu palabra dice Job 11 1 pacto dice con mis ojos para no codiciar te pido perdón socórreme 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 porque estoy por caer socórreme crees que Dios no te va a enviar la solución pero no queremos pedir ¿saben por qué? porque nos deleitamos en el error por eso se sucede en pecado en medio de la vida de la gente que confiesa una religión pero sus vidas no confiesan a Cristo ¿de dónde te sacó? ¿lo confesaste ya en tu medio laboral? ¿en tus amistades? ¿de quién lo que estás enamorado? el pastor Emilio el pastor Emilio así ya tiene su entrada yo sé que ya estoy pelado ¿quién es tu señor? el sistema evangélico nuestra doctrina vamos a entender la bendición que hay detrás de eso pero uno es tu señor óyelo viene en su palabra trayendo su espíritu sobre tu corazón para que te enamores lo ames lo ames con toda tu forma de pensar de sentir de decidir de actuar con toda tu mente con toda tu alma con todo tu corazón con todas tus fuerzas dice dice ahí tal vez ni siquiera le da porque sea su amigo sino porque la inoportuna ¿qué quiere decir eso? realidad de una necesidad se levantará y le dará lo que necesite y continúa diciendo en el versículo 9 capítulo 11 del evangelio de Juan pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que ora que pide ese es el que recibe no reciben porque no piden y si piden dice Santiago piden mal lo piden para sus egoístamente buscad dice y hallaréis llamad y se abrirá versículo 11 ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le va a dar una piedra y si le pide un pescado en vez de pescado le va a dar una serpiente o si le pide un huevo en lugar de eso le dará un escorpión pero si vosotros aunque dice pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre dará al Espíritu Santo a quien se lo pida el tema es ¿a quién corres en el tiempo de la tentación? ¿oí tu voz y me escondí? ¿saben cómo cambiaba todo? si Adán decía si Adán decía Pequé 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 pero la actitud de la gente que no tiene una vida devota de oración es mi entorno me falló mi mujer me fue infiel mis hijos luego no se sujetan mi trabajo luego es el más pesado mis amigos mi condición social no tengo apellido no tengo dinero no sé leer no sé nada hermanos excusa todo lo puedo en Cristo que me fortalece arranquemos ese versículo entonces todas mis necesidades están suplidas en Cristo Jesús arranquemos ese pasaje ¿qué quiere decir? lo vas a descubrir en tu tiempo de oración cuando confesas tu tentación porque es mejor confesar una tentación antes que una caída la palabra de Dios digo esto no hay pedido no respondido o oración no respondida no existen lo que sucede es que Dios tiene respuestas para nuestros pedidos mucho más elevados de lo que podemos pedir y entender que nos conviene según Efesios 3.20 y dice ese pasaje según el poder de Dios que actúa en nosotros la palabra de Dios y voy terminando la palabra de Dios nos dice que hay distintos tipos de oraciones y sus propósitos por ejemplo vos querés tener una vida de que se manifieste Dios cuando estás en público de que Dios te sostenga estando en público ¿quién quiere eso? tenés que tener oraciones donde nadie te ve en el secreto estoy hablando Mateo 6.6 más tú cuando ores entra en tu aposento cerrada tu puerta ora al padre que está en el secreto y tu padre que ve el secreto te recompensará en público hará que tu vida se note que está consagrada él eso se sucede en el secreto hay oraciones del acuerdo cuando uno se pone de acuerdo ¿qué consigue la oración cuando nosotros nos ponemos de acuerdo? hay una iglesia bíblica hay una iglesia que tiene comunión hay un orden eclesiástico estoy hablando Hechos capítulo 2 versículo 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles el fundamento de la fe cristiana en la comunión unos con otros la relación entre los hermanos en el partimiento del pan el orden eclesiástico en las oraciones tal vez si arrancamos por el final si hay oración la gente va a tener porque hay un clamor genuino señor enséñame tu palabra vas a entender la doctrina señor ayúdame a llevar la carga del hermano ayúdame a aguantar el proceso de su conversión de su santificación porque es insoportable hay muchas veces que es insoportable así como se nos tuvo paciencia nosotros recuerdan y perdona nuestras ofensas como también nosotros tenés que tener tu experiencia donde se te tuvo paciencia y donde vos vas a tener paciencia créeme cristiano cristiana que el lugar donde más el señor te va a entrenar es en tu casa la comunión los unos con los otros tiempo de oración oraciones de alabanza el salmo 119 164 habla de que cuando vos tenés oraciones donde alabas a Dios por quien él es cerra tu ojito a todo lo que pasa a tu alrededor por quien es él tu salvador vida eterna vida eterna te hace coherederos de cosas que son inexplicables imposible de ser narrada por la boca humana dice el salmo 119 164 siete veces al día te alabo no es que siete veces al día hoy vas a poner tu música y vas a cantar hermano orad en todo cuando dice siete habla de una vida perfectamente consagrada a eso se refiere siete veces al día te alabo oro en alabanza y que pasa a causa de tus justos juicios vas a entender todo lo que pasa a tu alrededor y vas a comprender que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor a los que conforme a su propósito dice romano 8 28 han sido llamados pero dice no todas las cosas le ayudan a bien a todo el mundo gente a los que aman al Señor siete veces al día te alabo tiene que haber oraciones también de petición pero las peticiones tienen que ser con acción de gracia filipenses 4c por nada este ya afanoso cuando vos estás en afán cuando estás todo afanado viene esa ansiedad tenés que decirle orana si pero me voy al psiquiatra me da esta pastilla orada parece simplista pero hay poder él sabe dar mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros vuelvo a narrar Efesios 3 20 por nada este ya afanoso más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracia y que va a pasar si vos presentas tus luchas tus cargas tus peticiones creyendo que Dios verdaderamente te responde el Dios de paz va a haber paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en obediencia a la Biblia en obediencia a Cristo Jesús tiene que haber oraciones de intercesión porque esto es agradable delante de Dios para que vivamos quietas sosegadamente en paz eso dice la carta que le escribe Pablo a Timoteo la primera capítulo 2 versículo 1 dice exhorta ante todo que se haga rogativas oraciones peticiones acciones de gracia por todos los hombres por todos los hombres y dice y hace un llamado al sentido común en especial a los que están en eminencia para que vivamos bien tiene que haber oraciones de intercesión tienen que haber también oraciones de sanidad Santiago capítulo 5 dice ¿está alguno entre vosotros afligido? si estás triste ¿qué tenés que hacer? orar no puedo orar sentate al lado de esa persona vamos a orar y orar conforme a la palabra no importa que derrame tu corazón no importa que le diga como el día señor no soy mejor que mis padres mátame ya no quiero vivir le mató el señor Elías y Enoch Enoch fue como la primicia de los arrebatados Dios le transpuso Elías fue llevado en un carro de fuego chore hijo ¿para qué pico pidió que le mate? ahora le tengo que matar a Elías derramó su corazón Dios movió el mundo angelical para sostenerlo porque Él tenía que continuar su carrera hay aflicción haga oración hay alguien enfermo oren por Él oración de fe salvará al enfermo confesad vuestras ofensas unos a otros estoy en la carta de Santiago capítulo 5 versículo 16 orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo ¿qué dice? gracias a Dios por eso que leen su Biblia ¿qué puede? la oración del justo del que cree en Jesús ese es el justo puede ¿qué cosa? mucho la oración debe ser dirigida al Padre como enseñó Jesús 14-13 del Evangelio de Juan todo lo que pidieran al Padre y tiene que ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús en mi nombre para que veamos su poder yo lo haré y tiene un propósito para que el Padre sea glorificado en el Hijo el apóstol Pedro dice en Hechos 4-12 no hay otro nombre dado a los hombres y el apóstol Pablo dice en la carta la primera que le escribe a Timoteo capítulo 2 versículo 5 hay un solo mediador hay un solo puente en el cual tenés confianza segura de que te acercas a Dios y que Él está y que está para recompensarte según tu necesidad Padre necesito ser sostenido en este tiempo de prueba ayúdame a llevar esta enfermedad ayúdame si es que quieres líbrame de ella como lo hiciste con Ezequiel que le anunciaste que iba a morir pero le añadiste 15 años más después ayúdame a llevar el llamamiento con el cual me llamaste quiero ser genuino quiero ser auténtico limpia mi corazón quiero contemplarte en medio de mi obediencia hay alguien que quiera hacer esa oración hoy como iglesia hay alguien que quiera decir en verdad quiero caminar teniendo una vida de comunión con Dios que se ponga de pie ahora en este momento vamos a terminar el servicio aleluya yo también estoy de pie porque no me queda otra pero yo también hago esta oración este no es un llamado a la salvación este es un llamado a los salvos no podés vivir sin orar no te engañes es como pretender estar firme sin piernas es como pretender pelear y no tener un brazo para sostener una espada y el otro para sostener el escudo decir conmigo en el nombre de Jesús te entrego Señor decirle mi corazón voy a hacerlo me propongo voy a hacerlo en intimidad manifiesta tu gloria en público en público a través a través mío voy a buscar decirle compañeros en mi casa y en mi iglesia compañeros de oración me propongo concédeme gente sabia gente que te ame Señor decirle me propongo alabarte todos los días si de por ahí Señor hay un día en que no te canto mírame con misericordia como lo hiciste con el día pero al día siguiente yo volveré a decir hoy te alabaré estoy delante tuyo me propongo mis peticiones mis deseos quiero hacer tu voluntad hágase tu voluntad en medio de mis planes te agradezco de que me das la confianza de que lo que pido en tu nombre tú me lo concedes para la gloria del Padre intercedo por mi nación por el presidente por el congreso por el poder judicial por cada policía por cada soldado que está en la frontera por cada maestro por cada persona que está en la autoridad misericordia te pido para ellos y misericordia te pido que manifiestes para la nación a través de ellos intercedo en favor de la autoridad espiritual ruego por la vida del Pastor Emilio del Pastor Adolfo del Pastor Federico del Pastor Miguel del Pastor Gustavo del Pastor Luis del Pastor Eric del Pastor Sammy de cada auxiliar pastoral de Omar de Diego de Marcos de Cristina Alegre de cada siervo y sierva de tu casa oro por ellos y por sus familias sosténlo Señor danos una vida que te agrade para tu gloria lo pido en el nombre de Jesús Amén de los que te wholeen Gracias por ver el video